Está comiendo muy muy bien, afortunadamente tenemos buena producción. Cintia Rodríguez, llena de ternura las redes sociales. La conductora reapareció a seis días de haber dado a luz a su hijo León y nos compartió que ya se realiza una sesión de fotos con el pequeño, solo que tendremos que esperar un poquito más para verlas. Aunque por lo que se especula, Carlos Rivera también estaría incluido. Como vieron, Leóncito hoy tuvo su primera sesión de fotos de seis días de edad. Se portó increíble, lo hizo espectacular. Y bueno, además, como vieron, vino una fotógrafa que se llama Goga, que yo a ella la había visto en los posts, en las fotos de Mariana, las fotos que la tomó Mariel. Cabe mencionar que algo que se ha especulado mucho es porque el padre de Leóncito nunca apareció en alguna foto de la conductora cuando ella estaba embarazada. Sin embargo, ahora parece ser que veremos la tan reclamada foto familiar. Por otro lado, la conductora también compartió cómo ha sido esta travesía como madre primeriza. Ustedes saben quienes ya pasaron por esto, por la maternidad, que los primeros días son como súper demandantes. Y he querido disfrutarlo y gozarlo así al 100. Muy feliz por este nuevo inicio en su vida, también agradeció que su bebé, León, sea tranquilo y la deje dormir, lo cual es una gran bendición para cualquier madre. La noche, por ejemplo, Leóncito le dio de comer a las 12 y luego se despertó como a las 3 y luego se despertó hasta las 6 y media. O sea, me está dejando dormir, imagínense. O sea, se está portando súper bien, pero también porque está comiendo muy, muy bien. Afortunadamente, tenemos buena producción. La verdad es que eso sí es algo que se tiene que festejar. Es más, recalcó que gracias a Dios, ella no tiene problemas con la lactancia y además anda organizándose muy bien, racionando la leche que le da su bebé. Estoy muy feliz porque ya empecé el banco de leche de Leóncito. Como está pequeño, estoy guardando de poquitas onzas, pero estoy muy emocionada. Además de que estoy dando lactancia materna exclusiva, vamos súper bien. Pero sin lugar a dudas, el video más esperado, Cintia finalmente nos lo compartió, donde se puedan ver las pequeñas manitas de León. Estando acostado junto a su bella mamá. Este video sin duda emocionó a sus seguidores, quienes esperaban con ansias ver al pequeño. Y para finalizar el día, Cintia le deseó sus buenas noches a su hijo con su respectivo cuento, Arullo. Asimismo, Carlos Rivera, el papá de León, también expresó su felicidad en redes sociales y agradeció a todos los que les han enviado mensajes llenos de amor. Sin duda, la llegada de León ha llenado de alegría a esta pareja y seguramente pronto sabremos más sobre los primeros días del bebé en casa. No cabe duda que la maternidad es un hermoso viaje y Cintia Rodríguez está compartiendo cada paso de esta experiencia con su amor por León y su gratitud por la llegada de este nuevo miembro a la familia. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Edwin y Kimberly Flores huyen del set del programa hoy para no darle cara a la actriz almacero. Así como lo escuchan, Kim no soportó ver a la ex de su esposo y abandonó Televisa llevándose a su esposo. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.